Puedes ser que cada vez que quiero hacer algo bien me sale todo al revés Insisto, puede que tu manera innata de ser es quien te empuja a caer Incluso sabes que, insisto, puede ser y posiblemente sea que Ya ves, no hay manera de hacerte entender, voy a enseñarte por qué Siempre es posible echarse a un lado No es justo lo que ves, no lo he inventado yo, no Puedes salir por pies o hallar un modo peor Tal vez nadie te enseñó a pensar que libre eres de opinar Y espabila, no crees que ha gastado mucho tiempo ya y es hora de empezar En apariencia es lo que tú quieras ver, simplemente tienes poder Vas bien que no arriesga, no apuesta a perder, pero tampoco a vencer Incomprensible es verte acabado No es justo lo que ves, no lo he inventado yo, no Puedes salir por pies o hallar un modo peor Si existe, dímelo ¿Verdad? ¡Gracias! No es justo lo que ves No, no lo he inventado yo Puedes salir por pies, sí O hallar un modo peor No es justo lo que ves No lo he inventado yo Puedes salir por pies, sí O hallar un modo peor Si lo encuentras, dímelo